Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y desde que salí, no quieren repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Y la baba está G5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú, dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trender y eso sin darle bromo Estamos abajo desde los 16 Este chamaquito rompiendo la ley El de me explotao, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Este chamaquito rompiendo la ley El de me explotao, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, cristales G5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, no fue tapar problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran, pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotao, pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay La verdadera bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Marlene Es Mariah, baby Mariah, Angelina 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 Gracias por ver el video.